En La Habana se están matando de risa con los pasquines gringos. Una información fue publicada en The Wall Street Journal. Según aseguraron, desde Estados Unidos los chinos estaban instalados en Cuba. Hay bases militares, decía, cuidado que nos espían, agregaba. Todas estas afirmaciones han sido desmentidas tajantemente por un importante funcionario cubano. ¿Cuándo no Estados Unidos, con sus campañas de intimidación? Ha dicho esta persona. ¿Por qué el imperio lanzó tales afirmaciones? ¿Bases chinas militares en La Habana? Y si así fuese, ¿a qué le teme el tío Sam? Los detalles. A continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Mandaron al diablo a Estados Unidos. La isla del Caribe, con su orgullo intacto y una historia rebosante de resistencia, no se amedientó ante las recientes acusaciones provenientes del Coloso del Norte. Una que esta vez involucraron a China. La controversia surgió cuando The Wall Street Journal publicó un artículo alarmista afirmando la existencia de bases militares chinas en territorio cubano. Imágenes satelitales y testimonios supuestamente incriminatorios incluidos. Sin embargo, para Cuba, estas acusaciones no son más que parte de una campaña de intimidación sin fundamento. Carlos Fernández de Cosío, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, fue contundente al rechazar las acusaciones. En su cuenta de ex, antes conocido como Twitter, Fernández de Cosío no escatimó palabras para desmantelar la narrativa de The Wall Street Journal. Persiste, The Wall Street Journal, en lanzar una campaña de intimidación relacionada con Cuba, señaló. Sin citar fuente comprobable o mostrar evidencia, busca espantar al público con leyendas sobre bases militares chinas que no existen y nadie ha visto, incluyendo la embajada de Estados Unidos en Cuba, escribió el viceministro cubano. El artículo de The Wall Street Journal, titulado Imágenes satelitales muestran expansión de supuestas bases de espionaje chino en Cuba, parece salido de un guión de espionaje de la Guerra Fría, donde cada movimiento era interpretado como una amenaza existencial. La paranoia estadounidense, exacerbada por informes del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, sugiere que imágenes capturadas desde el espacio muestran el crecimiento de las estaciones de escuchas electrónicas de Cuba, que se cree está vinculadas a China, incluida una nueva construcción en un sitio no informado previamente a unas 70 millas de la base naval estadounidense en la bahía de Guantánam. Este escenario recuerda inevitablemente la crisis de los misiles en 1962, cuando la presencia de misiles soviéticos en Cuba llevó a Estados Unidos a su máxima desesperación. El fantasma de aquellos días aún ronda en las mentes de muchos en Washington, donde cualquier movimiento en Cuba es visto a través de un prisma y su picacia y temor. Sin embargo, la historia de la presencia militar extranjera en Cuba es mucho más compleja y rica en matices durante la Guerra Fría. La isla caribeña se convirtió en un punto estratégico en el tablero global de poder. La Unión Soviética, bajo la égida de Nikita Khrushchev, estableció una presencia militar significativa en Cuba, con la esperanza de contrarrestar la influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Esta decisión desencadenó la famosa crisis de los misiles, un enfrentamiento de 13 días que puso al mundo al borde de la guerra nuclear. La presencia soviética en Cuba no solo era una demostración de solidaridad con el gobierno de Fidel Castro, sino también una maniobra táctica para equilibrar el poder nuclear global. Es en este contexto histórico que las recientes acusaciones de The Wall Street Journal deben ser evaluadas. En junio del 2023, Fernández ya había refutado otro texto del mismo medio estadounidense, donde se aseguraba que la isla había alcanzado un acuerdo secreto con China para construir una instalación de espionaje. En esa ocasión, el viceministro calificó la información de totalmente mendaz e infundada, recordando que Cuba, como país soberano, tiene pleno derecho a tomar decisiones en materia de defensa. Nuestro país es firmante de la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, señaló en aquella oportunidad Fernández. En virtud de ella, rechazamos toda presencia militar foránea en América Latina y el Caribe, incluida la de numerosas bases y efectivos militares de Estados Unidos, en especial en la base militar que, ilegalmente, ocupa una porción del territorio nacional en la provincia de Guantánamo, añadió La bahía de Guantánamo, ese rincón ocupado por Estados Unidos desde 1903, ha sido una espina constante en las relaciones cubano-estadounidenses. Considerada por muchos en Cuba como una ocupación ilegítima, la base ha sido un símbolo de la intromisión estadounidense en los asuntos soberanos de la isla. Es una ocupación militar ilegítima y eso es lo que marca la diferencia, dijo el canciller cubano, refiriéndose a la presencia continua de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. La llegada reciente de un submarino estadounidense a estas aguas en medio de los ejercicios militares rusos en el Caribe no hizo más que avivar las tensiones. En este sentido, la historia se repite. La presencia de buques de guerra rusos en el puerto de La Habana y la simultánea aparición de un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear estadounidense en Guantánamo fueron percibidas como una demostración de fuerza por parte de Washington. Conocíamos de su presencia, pues conforme a procedimientos que hemos seguido desde hace años, Estados Unidos nos informó con antelación. Pero evidentemente no nos gusta la presencia en nuestro territorio y transitando por nuestras aguas de un medio de esa naturaleza, perteneciente a una potencia que mantiene una política oficial y práctica que es hostil contra Cuba, expresó Fernández de Cosío. Esta dinámica recuerda a la Guerra Fría, donde cada movimiento de un lado provocaba una respuesta del otro, una delicada situación de juego de equilibrio de poder. El contexto actual, sin embargo, añade nuevos matices a esta antigua rivalidad. La creciente influencia de China en América Latina a través de inversiones en infraestructura y acuerdos comerciales ha generado preocupación en Washington. El gigante asiático, con su Belt and Rualt y Ntiatibi, ha buscado fortalecer sus lazos económicos y políticos en la región, desafiando la hegemonía tradicional de Estados Unidos. En este marco, las acusaciones de espionaje y bases militares chinas en Cuba parecen más una reacción al ascenso de China que a una amenaza real. Para Cuba, estas acusaciones no son más que una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas. La isla ha sido clara en su rechazo a la presencia militar extranjera en su territorio, con excepción de los aliados, que han demostrado una solidaridad histórica y estratégica. La relación de Cuba con Rusia y China no es una simple alianza militar, sino un vínculo forjado en la lucha compartida contra la hegemonía estadounidense. En el juego geopolítico, las acusaciones y contraacusaciones son parte del paisaje. La presencia de fuerzas navales extranjeras en las aguas del Caribe no es una novedad, pero cada movimiento es escrutado con sospecha y preocupación. La historia de la bahía de Guantánamo y las tensiones recurrentes entre Cuba y Estados Unidos son un recordatorio de que las cicatrices de la Guerra Fría aún no han sanado del todo. La reciente llegada de un destacamento naval ruso al puerto de La Habana y la presencia simultánea del USS Helena en Guantánamo son sólo los últimos capítulos de una larga historia de confrontación y resistencia. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, tu pananchiscana, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande